Bueno y ya se están uniendo las personas Bueno, bienvenidos como a esta charla o este echar el rulo con el pega que es nuestro invitado del día de hoy el cual nos va a contar acerca de su nuevo proyecto de iniciativa personal de su nuevo corto que se llama 30 entonces pues él básicamente les va a contar un poco acerca del proyecto les va a contar por qué surgió la idea de hacer este corto en este tiempo de cuarentena cuáles han sido como sus influencias o por qué lo hizo realmente entonces él realmente pues les va a contar acerca de todo, acerca del proyecto nada, al final si tienen preguntas o algo las personas que están conectadas él les va a responder todo, entonces le damos la bienvenida a Pegatina en este momento entonces para los que no me conocen o para los que no conocen mi trabajo o quién soy, soy Pegatina Criolla hoy les voy a contar básicamente acerca del nuevo proyecto o iniciativa como estaba hablando el presentador de esta charla acerca de 30 30 es un corto audiovisual hecho en tiempos de cuarentena el cual se hizo o se desarrolló durante el mes de agosto entonces durante todo agosto se desarrolló el proceso de creación, de grabación, de edición, de construcción de este collage audiovisual el por qué hacerlo siento que el medio audiovisual o digamos este tipo de ejercicios nos ayudan mucho como a salirnos de nuestra zona de confort las personas que conocen el trabajo del pega se dan cuenta que es un trabajo pues muy pictórico que es un trabajo de collage, de texturas, de como muy multipacético pero en esta ocasión quise como incursionar un poco en el mundo audiovisual no estudié nada que tuviera que ver con los medios audiovisuales ni nada pero he tenido como un pequeño bagaje o una pequeña experiencia en el mundo audiovisual el cual me ayudó de alguna manera a construir como este esta historia, cierto entonces básicamente el corto tiene una duración de 30 minutos la cual cuenta una historia básicamente como del pega en el diario vivir o en el diario de su cuarentena en agosto obviamente todos los días no fueron iguales hubieron días donde la grabación pues se vio como un poco obstruida pues porque uno no se siente bien o digamos en este momento o en esta situación que estamos viviendo pues hay días que uno no está bien para poder hacer ciertas cosas pero digamos este ejercicio del corto me ayudó como a responderme ciertas preguntas y entablar un diálogo con el pega entonces cada clip fue grabado pues con una cámara casera pues algo como muy random la verdad como que la idea era esa como que el corto nos contara de alguna manera muy simple o algo muy como muy íntimo como estos días que iban pasando en el mes de agosto y las cuales se iban complementando con videos o footage de apoyo que me ayudaron a digamos complementar o como ir tejiendo toda esta historia del corto audiovisual ¿por qué 30? 30 para mí es un número muy importante en esta época pues porque siento que es un número que me permitió cerrar un ciclo y me va a ayudar a empezar otro el motivo también porque va a cumplir 30 años entonces también es algo muy simbólico para mí poder cumplir esa edad y pues digamos en este tiempo que nadie se lo esperaba la verdad como que siento que es una pieza que tenía ganas de hacer ya hace mucho tiempo y pues de a la casualidad de que pues nos cogió la pandemia y demás para poder desarrollar esta pieza audiovisual cuando ustedes la vean el lanzamiento de esta pieza sale mañana a esta misma hora a las 5, 5 y cuarto por YouTube a las personas pues están totalmente invitadas a los que están conectados a los que verán este video después va a estar ahí colgado el video es un video digamos que mi intención no es ser pretencioso ni decir que porque hice un documento hice un corto hice algo ya soy o me siento más que otra persona no la verdad como que yo siento que estas piezas o estos ejercicios o estos experimentos artísticos pues porque de alguna manera digamos mi corriente es el arte ayuda mucho como a a fortalecer el proceso ¿cierto? como que las personas que emprenden este viaje del arte se dan cuenta de que uno tiene que mirar a diferentes lados para no casarse con uno solo y poder digamos también nutrirse de ciertas cosas entonces digamos lo audiovisual para mí hace parte de mi mundo hace parte de mi proceso he querido digamos con este corto cerrar un ciclo que la verdad siento que en este momento debo cerrar y pues también como darle las gracias como a todas estas personas que de alguna manera han acompañado el proceso del pega que ya son más de 10 años como trabajando en pulir ciertas cosas en trabajar en diferentes procesos y que mejor hacerlo con este corto es como también una una gratitud a la misma vida vista desde un punto de vista artístico pero a la vez darse cuenta que la persona que lo está haciendo es un humano es una persona que siente es una persona que también tiene problemas que no solo por el hecho de usar máscara ya te hace algo súper extraordinario que muchas personas piensan que porque uno es una persona o un ente dibujado uno siente también uno tiene tiene su corazoncito por decirlo así y este corto pues es mostrar de alguna manera ese corazón del pega ¿cierto? como de alguna manera abrirle al mundo y mostrarle al mundo la verdadera el verdadero rostro del pega sabiendo que él usa siempre máscara y siempre está como a la defensiva de ciertas situaciones entonces este corto me permite o me permitió hacer eso poder digamos sentarme frente a mí mismo como si estuviera en un espejo y poder digamos discutir acerca de las ideales del mundo acerca de qué voy a hacer o pensar en ciertas cosas de mi futuro o de también dejar atrás ciertas cosas del pasado del presente entonces como que todo este ejercicio audiovisual es un buen es un buen reto ¿cierto? es como arriesgarse es decir que no solamente pintamos o no solamente dibujamos sino que también el medio audiovisual nos permite generar ciertas cosas para poder contar una historia entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esta pieza audiovisual se van a dar cuenta que es un retazo en realidad es como un collage que va narrando como momentos en los cuales yo estuve pues enfrascado haciendo el proceso de grabación de edición como todo este ejercicio de poder hacer como mi propia película básicamente era como el director el protagonista el guionista la persona que cogía la cámara la iluminación básicamente fue dada por la luz del día o sea fue muy casero la verdad fue un proceso muy casero que es lo más valioso digamos de este ejercicio como que no hubo una producción gigante o no hubo un grupo de trabajo bastante grande para poder desarrollar esta pieza igual como les contaba al principio hubo momentos donde al empezar yo tenía anotada en una libreta como las ideas principales de qué quería contar o qué quería grabar en ese corto entonces como que esa fue como la base o la columna vertebral del proyecto como saber tener 10 ideas y en base a esas ideas ya después se fueron anexando o se fueron cosiendo o pegando en el programa de edición como esos esos ¿qué? esos clips para las personas que acaban de llegar el corto sale mañana a la misma hora por el canal de YouTube para que estén pendientes ahí va a estar como toda su vida como toda la narrativa y pues va a estar explicado cómo funcionó cómo se hizo de alguna manera el corto complementado pues con esta pequeña charla de de cómo es de cómo dice el corto entonces bueno también es una invitación a las personas que se dedican a hacer contenido a las personas que también de alguna manera sienten como esa esas ganas de hacer otras cosas que no sean como de su mismo o sea como salirse de su zona de confort es lo que quiero decir como que hay diferentes caminos y diferentes herramientas actuales ahorita que uno puede utilizar como para poder digamos transmitir o contar una historia el propósito del pega o el ideal del proyecto del pega es poder contar una historia a través de dibujos o a través de pequeños textos mal escritos o a través de estos pequeños experimentos que yo los llamo como cápsulas en movimiento me parece como interesante también poder actuar de alguna manera creo que todos somos actores en la vida que usamos igualmente máscaras unos hechas otras con máscara de facial o algo así pero siento que estos procesos nos ayudan no solo a construir un proyecto nos ayudan a fortalecer un proceso que se ha llevado pues trabajando bastante sino que también consolida un poco como una visión de lo que realmente quiere llegar a ser el pega o como él se quiere proyectar de alguna manera hacia un futuro que esperamos esté cerca pues digamos que también el corto es como un momentum de la de cómo viví la pandemia o cómo estoy viviendo la pandemia pues alejado como de de muchas cosas porque los que sabrán yo no me encuentro en la ciudad siempre pues yo vivo afuera de la ciudad y pues digamos desde acá se ven diferentes las cosas y como que las sensaciones y los sentimientos son totalmente diferentes entonces también esta pieza muestra un poco de muchos sentimientos y de muchas cosas que de pronto mantenía o tenía reprimidas durante estos tiempos de cuarentena entonces ahí como que se refleja todo ese ese momento de de entender un poco también de que las cosas más simples son las que nos llenan realmente no necesitamos de tener cosas ni de llenarnos de tantas vainas materiales para poder estar satisfechos siento que con pequeñas cosas como tu familia como tu trabajo como poder respirar como poder levantarse todos los días eso es la esas las formas más agradecidas de vivir la vida entonces lo que les decía no por hacer un corto no porque pinto todos los días no porque posteo todos los días o porque intento hacer un contenido diferente me hace mejor persona estoy mal eso no ese no es mi objetivo en esta vida mi objetivo realmente es poder compartir como estos momentos que son momentos que van a quedar en la historia o van a quedar no sé grabados en un youtube o grabados en una historia de instagram eso la verdad a mi me tiene sin cuidado lo que a mi me interesa es que poder dejarles esa pequeña semillita y poder decir como que si se pueden hacer las cosas saben como que siento que ahorita las personas están perdiendo la capacidad de sorprenderse bastante entonces como que hay muchas cosas que que nos ayudan a poder sorprendernos y siento que esto son como esos pequeños indicios de sorpresa sin necesidad de ostentar y mostrar tanto siento que uno puede lograr grandes cosas siempre yo lo he dicho y las personas que conocen el trabajo conocen la persona que se esconde detrás de la máscara saben que yo no espero nada de nadie esto es un proceso esto es un proyecto que de alguna manera se ha venido trabajando de manera autogestionada obviamente han habido personas que me han ayudado a consolidar y armar y estructurar también el proyecto y siento que estas piezas son como esas formas también de decir gracias de no sé si va a cambiar el mundo porque realmente no siento que lo vaya a hacer pues para cambiar el mundo creo que uno tiene que empezar a cambiar uno mismo para empezar a generar esos cambios y a poder generar esas discusiones a entablar esas relaciones con los otros para poder generar esos cambios entonces siento que el cambio empieza desde su casa desde su desde su propia coraza o de su propio caparazón desde ahí uno empieza como a transformar para poder digamos difundir estos mensajes que son cortos pero que se demoran mucho tiempo a la hora de desarrollarlos pues porque digamos un proceso de un corto que es super casero la verdad como que yo me imagino que se demorará un tiempo porque hay obviamente una investigación hay detrás más personas hay antropología hay sociología pero yo lo que decidí hacer con este corto es saltarme las reglas y coger la cámara y empezar a afirmar lo que sentía en ese momento y de como yo como persona o como artista o como dibujante o como el pega o como el futbolista se siente creo que también es una una voz de grito una voz de de decir como como esto hay que hacerlo o sea siento que muchas personas o nos prohibimos de hacer ciertas cosas por el simple hecho de que pues nos da pena entonces siento que usted o pues que el mundo puede gritar de alguna manera con estas formas o estos ejercicios yo sí siento que son o sea más que un corto yo siento que es como una cápsula que ejercita y me ayuda o me ayudó como a canalizar ciertas cosas que tenía dentro de mi ser para poder compartirlas con ustedes también como durante el proceso de creación y eso obviamente hubieron hubieron procesos hubieron baches hubieron cosas como no sé la iluminación de la amaneció el día gris pues no me sirve una toma pero de alguna manera como esas pequeñas cosas me sirvieron para complementar como darle una atmósfera y un sentido como un poco nostálgico un poco poético un poco crítico un poco como irreverente hasta contradictorio de lo que ha sido mi proceso entonces también es como les decía ponerse frente a uno mismo frente a una cámara y empezar a grabarse como haciendo o actuando obviamente uno muchas veces se siente intimidado por las cámaras y también fue un ejercicio que quise hacer porque uno siempre está o sea uno siempre está con la cámara grabando ah se puso en pausa porque no estás usando la app como así ah ok uno siempre está con la cámara en mano pero detrás de la cámara pero entonces esta vez yo quise estar al frente de la cámara y poder digamos generar ese discurso ese diálogo conmigo mismo y también interesante poderlo hacer de manera yourself de manera propia sabes como que ni siquiera tenía un trípode para poder hacerlo todo fue como súper ornamental armando con libros colocando uno encima del otro para poder cuadrar la cámara y siento que eso es lo más valioso obviamente no estoy desmeritando el proceso ni los ni los trabajos que hacen los profesionales con sus cámaras su equipo de trabajo porque eso es un trabajo riquísimo y un trabajo de admirar sino que en esta ocasión y en este caso quise como ponerme a prueba un poco y un desafío poder digamos experimentar con lo audiovisual que siempre me ha parecido que es una herramienta eficaz como la música por ejemplo entonces lo audiovisual mezcla todo mezcla música mezcla imagen en movimiento mezcla animación entonces es un juego de todo entonces como que todo se empieza a tejer para construir un diálogo y para construir una historia que realmente ese es el objetivo contar una pequeña historia o una gran historia a partir de pequeños retazos de videos o de apoyos de videos de internet o videos como super como normales como ir grabarse bañando si la gente se toma por ejemplo si la gente se toma fotos en el baño porque yo no puedo grabando me puedo grabar en el baño también siento como que siento que lo audiovisual te permite generar otro diálogo y entablar como otras otro tipo de situaciones con las personas o con los espectadores y el video es como mi propuesta visual y mi propuesta de arte siempre he tenido como esa inquietud de poder hacer ya sea una película o ya hacer un corto o hacer ya algo como algo más largo de como de larga duración por decirlo así para poder digamos compartirlo entonces he tenido como pequeñas experiencias propias como de gestión personal de poder hacer mis propios documentales o mis propios clips de video mis propias animaciones porque siento que es un proceso personal es como que uno siente que que es algo que necesita el cuerpo ¿cierto? como que eso también hace parte de dejarlo todo como en el escenario como el actor el actor se prepara para su película para su obra de teatro y esta es mi obra ¿cierto? o sea este documental o este corto hace parte de una serie de historias audiovisuales que se van tejiendo pues o que se han ido tejiendo durante este proceso entonces ya hay un capítulo dedicado al fútbol este capítulo está dedicado como al tiempo de cuarentena como a esa forma de pensar o ese cambio que nos dio el mundo o esa manera de cómo afrontar una nueva realidad en la que estamos viviendo de cómo yo asumo el trabajo como artista cuál es mi semilla para dejarle este mundo ¿será que le voy a dejar alguna semilla a este mundo? ¿será que yo desaparezco del plano y va a pasar algo? ¿vamos a trascender? ese es un cuestionamiento que a mí siempre me ha rondado por la cabeza y siento que esta pieza es una respuesta a esa pregunta y más en este tiempo que hemos estado en confinamiento pues estamos encerrados y demás como que uno se cuestiona todo ese tipo de cosas y de situaciones entonces yo les invito mañana cuando salga el video que lo vean lo dijeran lo disfruten porque también hay momentos como muy personales muy del pega por decirlo así como que quise mostrar y compartir con este video entonces para adelantarles un poquito como que el video empieza con una secuencia de imágenes y a la medida que va pasando el tiempo como que se va empezando a tejer una primera historia que es dentro del taller de pintura que es donde prácticamente he estado todo este tiempo después damos paso como al fútbol al fútbol que también ha sido parte primordial como de este proceso y de poder digamos soportar también los días de estar encerrado pasamos por el skate que también es un elemento muy importante o una parte de mi ser dibujado la música como elemento de relajación y como momento de terapia y terminamos con un momento ya más personal como momentos ya como de preguntas de respuestas de dudas de incertidumbres pero pues que al final cierra con un momento que para mí es como súper clave y que me ayudó como a dejar como en escena o en la toma o en la cámara como todo en la cámara bueno digamos todo se grabó en la casa o sea como que los espacios de la casa me permitieron o del apartamento me permitieron como explorar también esos rincones de lugares que uno estando en la casa a veces ni se da cuenta entonces como que también este corto me ayudó a hurgar en cada pared en cada espacio y aprovechar cada lugar con pues con el uso de la cámara caminando recorriendo haciendo esos pequeños esos pequeños traveling o esos pequeños paneos por por todo el espacio que realmente fue mi escenografía y pues el actor obviamente pues era el pega en esta digamos trato de no usar la máscara porque siento que también este corto me permite o me va a permitir como también de alguna manera mostrarles mi rostro sin necesidad de yo quitarme la máscara y decirles vea detrás de esto está este personaje sino que el mismo video te va a contar cuál es el pega cuál es la verdadera cara del pega entonces como que se me hace muy interesante poder contar como estas estas historias entonces aprovecho a las personas que se acaban de conectar para hacerles la invitación nuevamente mañana se va a estar estrenando o lanzando el corto 30 hecho en tiempos de cuarentena por el canal de youtube para que estén ahí pendientes del proceso y que vean este experimento este experimento audiovisual del pega como otra faceta como director protagonista y actor de medio tiempo entonces como que esa era la iniciativa de esta charla como que poder contarles un poco acerca de de qué se trataba este proyecto por qué hice este proyecto más o menos como contar un poco el proceso de del del que del corto igual siento que este no va a ser el primer corto que haga espero pues más adelante poder desarrollar uno más largo y que ya no sea un corto sino ya poder hacer un documental esa es como mi meta y mi objetivo entonces como que les contaré cuando esto pase o cuando esto esto suceda en algún momento de mi vida entonces como que nada esa es la invitación como que mañana o cuando ya esté el video por internet o ahí en el ciberespacio ustedes ya lo puedan ver con más calma y puedan estar ahí cualquier cosa pregunta duda cuestionamiento crítica obviamente está abierto pues porque para eso para eso para eso es esto cierto como para que también la gente le le ayude a uno a retroalimentarse y pues que también uno aprenda un poco los comentarios están bienvenidos para que puedan ver poder ver como el proceso y nada es como es como que que la invitación es que sigan experimentando sigan creyendo en su papel como actores como ya dije cada uno es actor de su propia película y esta es nuestra película yo les estoy contando y mostrando un poco de mi película y espero seguir mostrándoles más cosas más adelante ya sea en video ya sea en pintura ya sea en escultura ya sea en cualquier en cualquier rama que que yo pueda digamos seguir haciendo sin 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 que sin si si el mundo nos deja porque también toca pedirle permiso al mundo y a la vida y y algo pues para poder digamos seguir haciendo este tipo de ejercicios y de procesos personales que para para mí son importantes poderlos compartir con con cada uno de ustedes y que estén ahí y que hagan parte también de de eso si uno entonces acá respondiendo un poco si uno no se cree en su película quién se la va a creer exacto uno es el primero en la fila del cine para ver su propia película entonces este corto es eso es ser director y protagonista como dice Harden en cine negro es ser eso es desenvolverse en la vida como un actor y creerse la película porque siento que a veces a veces uno desconfía o o no se las cree y por eso es que a veces abandona los procesos o deja de un lado ciertas cosas entonces lo que dice lo que dice Bogotá es es real si uno no se cree la vuelta pues no va para ningún pereira entonces creo que uno uno debe uno debe pararse en la raya y tener su postura y su pensamiento y su criterio obviamente a veces tiene que fundamentarse con argumentos con cosas con sentido pero siento que a veces no debería ser así entonces también es un juego de contradicciones el mundo en este momento está tan al revés que cualquier cosa que uno se plantee puede que esté bien o puede que esté mal entonces como que no sientan o tengan miedo a hacer ciertas cosas cosas que de pronto no 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 ¿qué? cosas que no de pronto no podrían hacer yo nunca pensé que me iba a poner a coger una cámara y hacer un corto sino que la misma las mismas ganas de hacer otras cosas diferentes de salirme de esa cuadrícula de el convencionalismo del arte me me dijeron como que rompí esa estructura y dije como no hay que explorar y hay que hurgar en otros medios artísticos pues como para poder no aburrirse pues porque también uno se aburre o se entra o entra en un juego de rutina y de cotidianidad mamerta que no está chévere no está mal pero pues no me gusta como conformarme con los mismos medios y pues ya ahorita que estamos en un medio digital que ya todo es como adsequible ya se pueden hacer películas hasta con celulares con iPads entonces como que siento que ya no hay barreras ya no hay límites de herramientas la cuestión es tener una buena idea o no tenerla sino la cuestión es hacer hacer y hacer para para que la generación que viene atrás sienta que uno que las cosas se pueden hacer solo es cuestión de actitud cuestión de de ganas de aguante de energía y uno pues puede seguir los procesos igual cada proceso de cada persona es totalmente diferente cada película es diferente es de diferente género es de diferente tiene diferentes actores pero uno uno puede compartir uno puede compartir esas películas con los demás y pues esta es mi película y no sé hasta cuándo vaya a dar y hasta cuándo ya ya me vaya a retirar de las tablas porque también creo y siento que soy un actor de teatro bueno no sé no sé futbolista skate puede sonar muy narcisista y todo pero hay que creerse la película hay que creerse la película pues para poder crear su propio Hollywood su propio Bollywood entonces como que siento que esto era lo que yo tenía que contarles que decirles nuevamente les repito como que mañana mañana se lanza el corto para que estén ahí pendientes en el canal de YouTube no sé si tengan alguna pregunta acerca del proceso de alguna anécdota o algo que ustedes quieran compartir con 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 los demás con las 8 7 personas me parece muy interesante porque siempre que hago live lo máximo que hemos llegado es como a 20 personas 8 igual no importa o sea siento que esto tiene que hacer si así solo hayan 8 personas 7 personas 5 4 a mi no me interesa tener 1000 personas viéndome la verdad eso me tiene sin cuidado siento que estas son las personas que de alguna manera les interesa y están como pendientes de la vuelta del pega entonces ya respondiendo a las preguntas dice ¿alguna influencia en la estructura del cortometraje? pues mira yo como influencia digamos en cuestiones audiovisuales obviamente me gusta el cine me gusta mucho la narrativa que maneja Lynch la narrativa que maneja Woody Allen un poco obviamente el Hitchcock pero pues digamos en esta aquí hice como no tener una estructura lineal pero creo que al final o cuando ustedes vean el este van a sentir que hay como pequeños cortos o pequeños como no sé si Baches que que no que de pronto no conducen a una a una narrativa o sea como que vienen siendo pequeños recortes de collage que se van uniendo que van a ir acompañados de un de un sonido o de una banda sonora o de una música entonces como que eso es como la la influencia y la estructura que tiene el el corto ¿qué fue lo más que fue lo que más te costó del proceso? empezar pues porque uno uno cuando quiere empezar a desarrollar alguna pieza audiovisual y pues digamos uno debe tener como su estructura ¿cierto? como un story o como un guión en este caso no hubo un guión simplemente hubieron 10 ideas que quería plasmar o quería grabar y pues ahí como que eso fue lo que más me costó un poco como arrancar a empezar pues a grabar esas ideas y a grabar esos esos momentos que quería que después se fueron complementando con con otros con otros videos o con otras ideas que fueron llegando o sirvieron de apoyo pues de internet y demás y lo que menos sabía hacer pues digamos el manejo de la cámara pues digamos les muestro esta fue la cámara que usé para para grabar el corto entonces no tenía un trípode entonces como dije anteriormente me tocó poner en libros de soporte para poder grabar digamos tenía un trípode para poder hacer tomas en cenital entonces me tocó improvisar colgarme la cámara así para poder grabar entonces me pareció muy gracioso y muy interesante poder hacer este tipo de ejercicios obviamente que técnicamente están mal pues porque no no debería hacerse así debería hacerse bien con los equipos con la cámara pero pues siento que este ejercicio para hacer mi primer ejercicio como de director y eso pues está bastante bien entonces dice ¿cuánto tiempo te tardaste realizando incluyendo la edición? bueno el proceso empezó en agosto yo empecé a grabar el primero de agosto y terminé el 31 de agosto o sea duré todo todo un mes grabando obviamente yo grababa y iba guardando los clips los iba anotando en una carpeta como para generar ese historial y poder saber qué clip quería usar en qué momento entonces duré duré como un mes solo grabando y a principios de septiembre empecé fue ya como la parte de edición y finalización de del proyecto el proyecto se desarrolló en en premiere en en un programa de adobe obviamente muy básico como cortar pegar capa de audio capa de video y empecé como igual como si estuviera armando un rompecabezas entonces como que obviamente mis conocimientos son muy básicos y muy precarios en en cuestión de de edición y eso pero pues siento que igual hizo parte del ejercicio igual antes yo ya tenía un conocimiento pues básico del programa porque yo había hecho como o sea todo lo que yo monto en video yo todo lo hago en las ediciones que ustedes han visto y demás todo yo lo he hecho en premiere entonces como que también ya le tengo ahí como el tiro al al programa y obviamente si el punk el estilo si eso es puro punk es puro documental punk así de bajo presupuesto que lo darían por ahí lo transmitirían por ahí por un no sé en un cine independiente o algo así bueno digamos con respecto a la música es muy interesante porque digamos a partir del corto se desarrolló como la banda sonora o yo hice un mashup que es como un collage con las canciones que que usé en el corto entonces también pues el corto dura 30 minutos y de esos 30 minutos usé unos 15 15 cortes musicales de diferentes bandas sonoras como diferentes géneros entonces van a encontrar desde punk cumbia obviamente hip hop y jazz entonces como que tiene es una rocola de sonidos entonces para las personas que no no han escuchado el 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 que la banda sonora del corto en Soundcloud está toda la pieza sonora que es como igual es un mashup el mashup es como una un collage de sonidos que uso de otras personas para generar digamos mi propia banda sonora entonces como que también me permitió hacer ese ejercicio poder hacer una banda sonora de mi propia pues de mi propio corto entonces también son ejercicios de exploración yo siento que soy como un colibri pigo por aquí pigo por allá y no y me parece muy interesante todos esos todos esos discursos personales y todos esos como todos esos diálogos de construir algo siendo que digamos ya todo está hecho cierto pero esto es como algo que uno hace desde nada desde cero desde que coges tu cámara y empiezas a armar cada pedacito y después cuando tú lo ves ya todo como como la gran obra ya te sientes como satisfecho como que ya me puedo ganar un Oscar me puedo ganar un un Grammy lo que sea pero pues la verdad es a mi no no me tiene pues no me interesa me interesa es que ustedes lo vean que puedan digamos digerirlo que también conozcan más como más de cerca el proceso del pega pues porque los que me conocen saben que hay una metodología y una forma de trabajar entonces acá pues van a conocer un poco más de esa metodología y de eso como que me parece interesante qué otros tipos de artes te gustaría experimentar escultura poesía pues mira que durante este tiempo o digamos durante el desarrollo del corto encontré otros talentos pues por decirlo así entonces por la parte de la escultura pues obviamente todo esto es súper random súper casero súper yurcel todo es como re re básico pero yo siento que de alguna manera es algo muy sólido entonces digamos en cuestión de escultura me parece que he hecho una exploración que más adelante les podré mostrar como el resultado de la escultura y de la exploración hecha con con plastilina he hecho como esculturitas en plastilina y súper colegio pero pues me parece interesante volver como a lo básico en poesía pues digamos el ejercicio de escribir todos los días siento que es es una forma de hacer poesía entonces si ustedes se detienen y leen un poco los textos que acompañan los posts diarios eso es poesía siento que es poesía o quiero transmitir como una especie de rima yo le digo yo como una rima que no rima por decirlo así y obviamente el baile el baile es algo que que no o sea lo hago bailo bailo cuando cocino bailo cuando barro bailo cuando salgo a correr bailo pero digamos como algo ya de bailar así como como de academia como algo súper tan no lo he intentado me gustaría me gustaría poder digamos ya empezar a hacer arte con el cuerpo que es otra forma de hacer arte como de poder expresar ciertas ideas o ciertas cosas que tengo pero a partir de la danza me parece algo muy interesante y creo que ese puede ser un plan B a futuro como empezar a meterme ya como en la en la parte de baile en la parte actoral también un poco siento que nunca fui bueno en el colegio actuando ni en la universidad ni nada pero siento que la vida es el mejor teatro que uno puede para actuar sin obviamente ser un payaso ni generar este tipo de personajes o de roles de mofarse me parece que que este personaje ya es un personaje en sí entonces como que que todo bien entonces como que que eso sería como las otras cosas que he experimentado el deporte es arte el fútbol podría tener prestos artísticos sí sí pues de hecho el año pasado se hizo como una alianza entre el deporte y el arte y hice una exposición de fútbol basado como en un proyecto en que teníamos como en un colectivo o una escuela de fútbol entonces como que también pude anclar las dos como que el deporte es arte y y viceversa el arte es también una forma de deporte ¿no? pues como que mi gimnasio es mi taller pero a la vez cuando voy a la cancha a jugar también es mi taller de creación ya ahí ya no creo piezas dibujadas sino ya creamos ya creamos como otro tipo de performance entonces como que sí, sí siento que el deporte es arte y es más últimamente he tenido como la la intención de estudiar algo de deporte ¿tienes pensado publicar algún libro sobre tu trabajo? bueno como premisa sí como de de una como un new press en ese tiempo también tuve la oportunidad de escribir un libro pues no un libro eso yo no sé eso son como como pajazos mentales pero que van a estar en un en un testigo que se está se está desarrollando y se está se está cocinando realmente como que lo que es publicar un libro hacer una película sembrar un libro viajar por todo el mundo son cosas que uno como ser humano si las puede hacer pues bienvenido sea pero sí sí tengo pensado sacar un texto sea este año o el otro año o el otro año o en el mundial de Qatar pero sí ahí estamos como tejiendo ese proyectico con 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 el taller criollo que es como mi estudio de diseño y mi otra faceta como de de trabajo y eso entonces como que vienen más cosas sabes como que esto es un proyecto ya más adelante viene lo del libro más adelante viene ojalá lo del documental que espero que que se haga y que se pueda desarrollar el próximo año o el otro año pues que ya es un trabajo que ya toca sentarse uno y y eso eh tatuar no o sea no pues me me han dicho que que debería intentar pero pero no yo yo respeto y admiro a todas las personas que tatúan y que escogieron ese camino de vida para para mostrar su arte pero siento que el pega no no pegaría en el mundo del tatuaje yo prefiero dedicarme como a esto como ya sea la pintura la escritura la danza a dar charlas de motivación personal a vender libros tú sí puedes todos podemos pero tatuar no no lo he pensado ni está digamos como dentro de mis planes dentro de mis planes si estaría ser técnico de fútbol eso sí lo he pensado eso en estos días o en esta semana como que parce si necesito como como algo tener otra acción cómo es el fenómeno de las redes en la difusión del trabajo del artista cómo fue tu proceso bueno pues digamos contándoles un poco cómo fue el proceso del pega en el mundo de las redes yo empecé digamos no existía instagram no existía facebook en esa época existía era myspace y existía flicker flicker era como en este momento el instagram entonces como que de ahí partió todo yo empecé a publicar mis trabajos dibujados en en flicker entonces que en esa época era un una red bastante consumida pues digamos por el gremio de artistas de fotógrafos de tatuadores de toda la rama digamos artista a nivel del mundo ya después obviamente pues llegó facebook y ya facebook pues obviamente absorbió estas redes pues solamente estaba behance obviamente estaba carbomail dribbling bueno un montón de redes donde uno podía postear y publicar el trabajo como artista o en esa época era todo enfocado hacia el dibujo o hacia la ilustración pero ya después pues digamos ya como que todo se consolidó el mundo iba girando más rápido y pues pues obviamente llegamos al instagram y al facebook que en este momento es como si no estás en facebook o en instagram o no eres nadie prácticamente pero siento que el proceso como artista pues depende hay personas que son muy ensimismadas o muy recatadas en su trabajo y no les gusta publicarlo o no les gusta hablar acerca de él y es respetable pues cada quien tiene un proceso diferente en mi caso mi proceso fue como de adaptarme al medio entonces como que aprendí a usar estas herramientas volviéndose a conectar se puso en pausa debido a problemas pausas pausas se puso en pausa se puso en pausa tío se puso tú puedes ver si se puso en pausa mi pedido ah ya estamos bueno se puso en pausa pero ya creo que ya volvimos al ruedo entonces como que de alguna manera me tuve que adaptar a estos nuevos medios y a estas nuevas herramientas de difusión del trabajo que también me han ayudado como a fortalecer y a conocer digamos otros artistas a poder conectarme con ellos a poder generar contenido a generar o gestionar proyectos a poder viajar y poder llegar a donde están ellos y poder generar proyectos entonces creo que las redes de alguna manera pues el mismo nombre hace que la unión hace la fuerza como que permite que uno estando acá pueda conectarse con una persona que esté en Francia o una persona que esté en Barcelona y poder trabajar en un proyecto y sin necesidad de estar en esos sitios entonces siento que en este momento las redes son tan poderosas es que no se vuelve a poner pausa siento que ya ahí me ven bueno no sé si me vean es que acá me parece que está el problema o el internet es que por acá el internet es raro entonces como que que sí siento que las redes son en este momento pues algo primordial para poder digamos seguir difundiendo o seguir contando pues las historias entonces claro tener canal de YouTube tener pues Instagram tener Facebook son algo que ya es prioridad y ya es como algo que de alguna manera el mercado o la escena te exige como tener como sí pues igual depende de la persona o sea como digo si no te interesa mostrar tu trabajo y es mantener el anonimato está bien y es respetable y siento que es algo muy chévere porque a veces estas cosas o estas herramientas también nos absorben bastante y los procesos se desvían se desvían un poco entonces como que que está bueno tenerlo si te parece si es tu decisión mostrarlo y hacerlo está está bien entonces como que que no sé si alguien tenga otra pregunta como del proceso como si quieren saber algo más de que vamos a a seguir que tan difícil es mantener una postura crítica y política en el trabajo en un país como el que estamos uff pues es compleja es compleja pero hay que luchar y tener esa y pues es como lo digo tener como estar como decir o sea es como es como la película es como creerse creerse que uno es el actor de su propia película es tener esa postura y esa esa firmeza de que lo que estás haciendo puede generar un cambio estamos en un en un contexto bastante complicado que cualquier cosita que uno diga o cualquier cosita que uno mencione pues solamente va a tener 50 mil ojos o todo un país o todo un mundo pendiente a lo que tú haces o lo que tú dices por eso es que también siento que que la crítica y todo esto todo esto digamos la red hace que las personas puedan puedan usar eso en contra de ciertas posturas entonces digamos con movimientos mediáticos con algunas comunidades con algunos movimientos que quieren generar un cambio siempre están siempre son objetivo de críticas ya sean políticas sociales entonces digamos eso hay que caminar de manera muy fina obviamente respetando y sabiendo decir las cosas digamos dentro de mi trabajo yo no tengo una postura tan crítica hacia la política porque no o sea es importante pero no no me interesa como como trabajar en eso hay que hacerlo pero siento que hay otras maneras de poder abordar la política de abordar como estas situaciones que agobian a nuestro país que son bastante complejas que la verdad a veces uno prefiere como de alguna manera como obviarlas pero es tan difícil que uno no puede hacerlo toca lo que tú dices ahí toca tener una postura bastante crítica y digamos lo que lo que trato de hacer a veces es con los textos poder digamos compartir ciertas o insinuar ciertas cosas sin necesidad de ofender a nadie ni de poder ni de poner en tela de juicio ciertos pensamientos pues porque ese no es mi trabajo y mi ideal no es hacer eso mi ideal es poder digamos no sé robarte una sonrisa que tú te sientas identificado con una historia que sonrías que llores que me mandes un tomate o que me digas ah este weón que está diciendo creo que ese es mi objetivo y obvio pues estamos en un país un poco como como tan complejo que digamos en cuestiones digamos hablando de arte pues está obviamente muy ensimismado y un poco cerrado a poder digamos entender ciertas posturas por eso pasa lo que pasa no entendemos por qué salir a pintar está mal por qué hacer pegar un póster que tengo mensaje está mal pero no está mal otras cosas que sí nos afectan y que están afectando un país cierto entonces como que esas posturas críticas y esas posturas políticas de alguna manera tienen que cambiar y y admiro y le apuesto a esos cambios y también hay colectivos trabajando en hacer esos cambios a partir del arte a partir del cine a partir de la literatura a partir de la danza entonces como que yo admiro y me sirven de inspiración también para poder empezar a entender cómo yo desde mi punto de vista o desde el mundo del pega cómo puedo generar esos cambios que son que sé que son complicados pues porque uno no tiene digamos de pronto esa capacidad de pronto de llegarle a grandes masas como no sé otras personas si lo hacen pero yo siento que al grupo de personas que yo les hablo ellos entienden o saben que digamos que con el dibujo se puede cambiar el mundo que con la pintura se puede llegar a cambiar el mundo puede sonar muy onírico y muy como muy soñador pero también se vale soñar en este mundo en el que estamos viviendo que en serio se está cayendo a pedacitos y que no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación entonces como que esa es la respuesta el artista grafitero colombiano como lo ves frente a lo que se está haciendo en otros países europeos bueno pues digamos nosotros como o sea nosotros siempre hemos tenido como referente lo americano o lo europeo desde el punto de vista como del graffiti o del muralismo pero siento que ahorita la posición la posición del artista colombiano como en el mundo del muralismo y del graffiti ya está teniendo una identidad ya de alguna manera los artistas colombianos que están erradicados en otros países o en otras ciudades han llevado como la bandera y el estandarte de el trabajo que se hace en Colombia entonces básicamente como que siento que nosotros ya tenemos como cancha de alguna manera por decirlo así en otros lados ya reconocen el trabajo del artista colombiano en otros lugares ya mencionan a los artistas colombianos ya si tú te das cuenta en internet o en otros medios digitales hay ya un top ten o ya hay personas colombianas que hacen parte como de un gremio de artistas como como importantes entonces como que siento que que pues la o sea yo no soy grafitero pinto murales de manera muy artesanal también me gusta también interactuar con la calle pero digamos el ámbito del graffiti o del muralismo colombiano ya en este punto ya es ya es tan grande y ya es reconocido y pues para nosotros saber que en otro país conocen el trabajo de compañeritos o colegas que uno conoce pues es muy valioso pues porque se están haciendo bien las cosas obviamente desde Colombia hace falta un apoyo pero hay colectivos hay grupos de trabajo que están trabajando por que esos artistas puedan salir de de Colombia que es un poco jodido que es re jodido pues obviamente hay que tener la luca o hay que trabajar un cojonal para poder seguir y poder hacer otras cosas en otros en otros países que eso es lo que yo digo que está mal de alguna manera que el apoyo digamos no es 100% que las entidades o los o las o los entes encargados de los estímulos de los artistas o de lo que sea se están yendo como por otros lados como que o sea como que no o sea falta apoyo o sea realmente falta apoyo para que digamos el artista grafitero colombiano pueda irse a al 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 extranjero a poder mostrar el camello ¿cuál sería tu consejo para una persona que tiene 18 o 20 años y quiere entrar en el mundo del arte? en otras palabras ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando tenías esa edad? bueno primero de esa edad yo estaba trabajando estaba o sea no o sea conocía el arte pero no estaba tan inmerso ya o sea mi historia empieza después de los 20 básicamente pero digamos a esas personas que yo sé que vienen detrás de uno pues porque uno ya ya no tiene 18 ni 20 ya vamos a tener 30 próximamente ¿qué les digo? que se empeliculen que se monten en este barco y armen su propio camino naveguen por ese mar tan grande que es el mundo el universo está lleno de tantas posibilidades que a veces yo quisiera volver a tener 18 o 20 años para poder tomar ciertas decisiones que me encaminen más o de pronto tener otra visión del mundo como de poder hacer otras cosas que quería hacer y que pues no sé si las alcanza a hacer en este plano terrenal pero espero pero ¿qué les digo? ese es el consejo como que tengan las ganas crean en lo que ustedes hacen no importa si se caen 50 mil veces se levantan 50 mil veces más pero se levantan más fuertes y con una decisión y una convicción de que ustedes van a lograr grandes cosas piensen siempre en pequeño mediano y grande piensen en que el mundo está ahí el mundo no se va a mover hasta que caiga el meteorito y se acabe ahí es la única manera que esta historia termine pero sigan sigan adelante con sus ideales con sus proyectos no importa que no sepas dibujar no importa si no sabes escribir no importa si no sabes hacer una letra de graffiti igual está en la calle no importa inténtalo o sea ¿qué pierdes? ¿qué pierdes? nada pues que te quedó mal listo voy a practicar voy a investigar voy a leer un poco más acerca de ¿qué es esto? pues porque si todos hubiéramos nacido aprendidos creo que el mundo sería totalmente diferente y la sorpresa del hombre es empezar a creerse la vuelta y a seguir creyendo y creciendo pues a la par de sus procesos que son totalmente diferentes ¿qué artistas y referentes te gustan? bueno son bastantes artistas digamos obviamente hay diferentes o sea está el arte pictórico está el arte de la música está el arte del cine pero si hablamos como de referentes artísticos de pintura pues mi mayor referente es Basquiat es Harrigan Bacon Picasso como esos cuatro son como mi pilar como de como antiguo moderno obviamente y contemporáneo es posiblemente hay uno que se llama Anthony Lister que es australiano que es artista skater bueno como que hay varios hay pictórico pues como en pintura digamos en la música obviamente está Mike Davis está Butanclan está Ondra Ondra Tropical como que hay una mezcla de todo o sea como que el pega es una fusión de muchas cosas cierto pues porque igual es como un sancocho un sancocho de artistas y pues no me gustan todos la verdad como que yo tengo unos preferidos pero la verdad me gustan todos me gusta sorprenderme cada vez más como que también siento que llega al punto de que uno ya empieza a ser un poco más no exclusivo sino como a tener un gusto y una afinidad por ciertas cosas ¿qué son los referentes para ti? me pregunta Laura los referentes para mí son como como modelos son como modelos de arcilla que uno mismo al gusto de uno empieza a moldear para mí eso es como el referente porque tú ves algo que te gusta y empiezas a implementarlo en tu proceso o en tu o en tu vida entonces como que la mejor analogía la mejor metáfora que te puedo decir es como que para mí los referentes son pequeños moldes de arcilla que uno empieza a moldear y empieza a construir basado en una historia o basado en una imagen basado en una foto basado en una música basado y empiezas tú a construirlo y ahí tú mismo vas empezando a generarte como un gusto para ti un saludo a Nilsson al compañerito Alejo muchas gracias por el aguante queda un minuto y cuarenta y tres segundos una pregunta más o esperamos ponemos música ya para que terminen bueno ya para sí ya para terminar recordarles otra vez como lo del lo del corto mañana a las cinco en YouTube para que lo pillen cuando hablas del taller es un grupo de artistas no el taller soy yo solo el taller o sea muchas personas me han dicho que si el pega es un colectivo pero la verdad el pega soy yo el pega como pega brazo pega cabeza pega todo o sea el pega es como como un todo que he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de artistas sí con colectivos sí entonces como que también son como parches criollos saludos creo que fuiste la ciudad de Valleupar claro vamos saludos espero que los murales todavía estén que no creo pero espero volver a Valleupar a ver si si pintamos algo en medio albatro o dodo no albatro siempre albatro que va pega somos todos sí sí puede ser el pega son todos sí el pega son todos entonces chicos pues nada yo les agradezco nuevamente por su disposición de tiempo por por escucharme por entenderme por por abrirme como este espacio y por escuchar la verdad como que es muy importante en este tiempo sentarse escuchar a otra persona y pues de alguna manera compartir con los compañeros desde la distancia sé que es una nueva realidad que nos toca afrontar y espero verlos pronto ya sea acá en la calle en un concierto de punk en la cancha no sé en la vida en Francia yo espero que sea en Francia y nada cuídese chao listo compartir sí uy chau Gracias. Gracias. Gracias.